Esta es Leptodeira Estamos entre Dos Tipos de Leptodeira Esta es Leptodeira Septentrionalis Mirenla que bonita La coloración, como se mueve A diferencia de la otra Esta se mueve de manera Más recta, la otra era más zigzagueante Mirenla como se mueve ella Es muy bonita En los ojos grandes Su movimiento, su escama Su lengua bifida Es muy bonito La diferenciamos por el ojo El ojo es grande Uno sabe que no es venenosa Es un acolurio con La cabeza triangular Peculiar Porque la característica de la cabeza triangular Es de las serpientes venenosas de las biféreas Pero es muy bonito El color café chocolate Los anillos café oscuros Es muy bonito Es muy bonito Improves Para el ojo El color café oscuros Es muy bonito Y erlebamos El color café oscuros